Es una letra un poco difícil de identificar, donde la idea es una mezcla entre el sueño y la locura, entre esos espacios donde estamos como en otro mundo, a veces producto de cierta sustancia sin, de la poder de ti. Se llama La canción del sinsentido o el viaje hacia la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!